Delfiné, la bella donceña, soñar, idolatrar. La mujer florero más famosa de la historia. ¿Florero? Nunca escuché que se dijera eso de mí. Tantas palabras que combinó magistralmente su imaginación. Y aún tantas que han destinado a ensalzar mi belleza. Y distinción. Y no ha sido capaz de permitir que ni una sola nazca de mi mente. Y brote de mi boca. Basta ya de reglarte. Tú no existes, tú no pienses. Tú no vives, tú no ames. Pero tú no te das cuenta, donza, que si las mujeres no hablamos en los libros importantes, rebatecerá en la opinión lo que ellos quieran decir de nosotras. Que hasta aquí he estado en una grande ignorancia. Que pensaba fielmente que la señora Dulcinea del Toboso sería alguna princesa o alguna persona tal que mereciese los libros presentes que usted le ha enviado a siete discaíno o el de los ganeotes. Pero bien considerado, quise ya de dar a la señora Dulcinea del Toboso. ¿Por qué burlarse de los atributos que en un varón quedan bien, si los luce una mujer? ¡Oh! Dulcinea del Toboso, día de mi noche, norte de mi camino, que se me ha roto el San Quijote. ¡Pues sola, una mujer que se había llegado a asalto aquel chobanza, a pesar de su baja calaña, no había de ser realidad algo viniendo de doble casa, dicen los doctos psicólogos. ¿Sabes de una disciplina que nuestro autor no tuvo la fortuna de ver nacer? ¡Ah! Pero de la que sin duda hubiera sido honores causa, que quien no arriesga, no gana, que el miedo al fracaso, aparta de todo éxito, que en el caso de Don Quijotea, daría el mudez encaminado sus eminencias, puesto que, al no atreverse a venir a confesar sus amores por mí, se dio a las locuras más famosas en tu nombre, que sin duda se haya dado alucinado errante. Y todo el mundo conoce las aventuras de Don Quijote de la Mancha, así que mira, sí, sí, sí tuvo, y sigue teniendo éxito. Por fin le reconoces el mérito al donce en el entierro de Grisóstomo. Se enfrenta a toda la convivencia que le acusaban de que éste se había dado muerte por sentirse herido de su amor. El verdadero amor, ha de ser voluntario, y no forzoso, y siendo esto así, como yo creo que lo es, ¿por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza? No más, ¿por qué decís que me queréis bien? La ventaja de beber cada vez menos con la edad. Es que aprecias menos, si no estoy todavía dejando el tiempo, como regalos, no deseos. Hay una ruta. Mañana, una gana. Pasado. Me cambian el apodo de la del Toboso por el de Lucinea de las Marchas. Pasado. 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 Gracias.